Fue tan rara y tan cruel la despedida Que lloré como lloran los cobardes Te adentraste como algo de mi vida Que traté retenerte sin alarde Confesaste muy claro tu desprecio Y me hundiste por fin en el abismo Y luchando insistí por ser tan necia Pero todo acabó por tu egoísmo Fue tan rara y tan cruel la despedida Que sentí que mi cielo se nublaba Porque fuiste la cosa más querida Que el destino en su marcha me robaba ¡Ay! ¡Cosita! Tú fingiste muy bien Ante la gente Que ignoró nuestro amor y condiciones Y al sentirme en tus brazos diferente Comprendí la maldad de tus traiciones Fue tan rara y tan cruel la despedida Que me vi desdichada entre tus brazos Supliqué con amor Y al sentir por tu culpa mis fracasos Fue tan rara y tan cruel la despedida Que sentí que mi cielo se nublaba Porque fuiste la cosa más querida Que el destino en su marcha me robaba Fue tan rara y tan cruel la despedida Que el destino en su marcha me robaba Que el destino en su marcha me robaba ¡Cosita! 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 Gracias por ver el video